El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Bien, estamos de regreso con ustedes que amablemente nos están acompañando esta tarde aquí en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Y los temas están pendientes, los temas están, los focos rojos están prendidos aquí en la Ciudad de México con los asaltos que últimamente se reportan en el transporte público. Y bueno, pues para ello tenemos el gusto de recibir vía telefónica al diputado de Morena en la Asamblea Legislativa por el Distrito de Gustavo Madero, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea, que, bueno, pues han vivido en carne propia en estos días también la delincuencia que han vivido, por supuesto, estos problemas de inseguridad que tenemos aquí en la Ciudad de México. Así es que tenemos mucho gusto de recibir al diputado César Cravioto Romero, a quien saludamos con mucho gusto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, Auditorio. Diputado, bueno, pues el motivo de nuestra llamada, y agradecemos el que nos tome, nos tenga presente, pues es precisamente para conocer su postura respecto a los altos índices de delincuencia que hay en el transporte público de la Ciudad de México, y que, bueno, pues desgraciadamente siempre han existido, pero en este caso están llamando la atención porque, pues por lo último que sucedió allá por el rumbo de Tláhuac. Sí, desafortunadamente otra vez tenemos picos de aumento de delincuencia en la ciudad, no solo en Tláhuac, sino en el resto de la Ciudad de México. Hemos visto casos muy lamentables en Iztapalapa, sin duda alguna en Gustavo Amadeo, también en casos de Tláhuac, y nos habla de que está rebasado el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, en este tema. Y nosotros, bueno, nos hacemos un llamado para que se revisen las políticas que están llevando a cabo y se revise la actuación del propio secretario, porque están muy más preocupados en contener las marchas que en darle seguridad a la ciudadanía. Y te vas a decir que tal vez estoy un exagerado, pero hemos visto tal cantidad de personal de la Secretaría de Seguridad Pública en esto de impedir que los maestros lleguen al Zócalo, en esto de contener las marchas, en esto de encapsular a los manifestantes, que todos esos elementos podrían estar en las colonias, en los barrios, en las comunidades habitacionales, generando más seguridad y no se están destinando el personal para estas actividades. Diputado, ¿usted a quién denuncia? ¿Quién cree que no está haciendo su chamba para que aumente de esta manera deliberada el abuso ahí en el transporte público de los asaltantes? Porque como muchos, como lo hemos escuchado, también aquí en el Punto Crítico lo hemos denunciado, pues ahora no nada más llegan, asaltan también, a quemarropa están, alguien trata de escapar, alguien no quiere dar su pertenencia, sin problema le sueltan un disparo a estas personas nefastas. Bueno, pues el caso de nuestro compañero Armando, nosotros no lo vemos como un asalto común y corriente, lo vemos como un asalto común y corriente, que nos dicen que el asesino se estacionó a la vuelta de donde está el módulo de Armando y fue directamente para allá, sin ningún otro objetivo que asesinarlo. Entonces aprovecho tu espacio para exigirle al Procurador General de Justicia, del Instituto Federal, que haga una investigación exhaustiva, porque por ahí ya vimos una filtración en medio de comunicación diciendo que, bueno, pues el móvil había sido un asalto y no es así, ¿no? Ese caso tiene otro fondo, ¿no? Yo no quiero aventurarme a plantear hipótesis, pero que se tienen que atender todas las posibilidades y se tienen que investigar a fondo, eso es una exigencia que le estamos haciendo al Procurador y al Gobierno de la Ciudad de México. Algunos medios muy tendenciosos, diputado, pues comentaron que trataron de quitarle la cartera y a mera hora se la regresaron. Fíjese usted a qué grado llegamos, ¿no? A su compañero. Sí, bueno, eso es absurdo, y listo, ya en los videos que hay donde se ve que el asesino se estaciona a la vuelta, no nos lleva a pensar que es algo que iba pasando y que andaba buscando a quien asaltar, no, él llegó para asesinarlo. Y eso, pues, no es un acto, un asesinato, digamos, solo para robarlo, ¿no? Hay una premeditación específica, por lo tanto, hay una intención y por lo tanto, hay quien mandó a dar esa intención. Definitivamente, definitivamente. Y usted aquí, aparte de hacer este llamado, este llamado muy importante al Procurador de la Ciudad de México, nos gustaría preguntarle, diputado, bueno, pues, también a quién hace responsable de esta situación tan de inseguridad que estamos viviendo los capitalinos. Perdón, lo escuché bien. Sí, nos gustaría preguntarle, además de este llamado que hace el Procurador de la Ciudad de México, pues, también, ¿a quién hace usted responsable de esta delincuencia que está imparable aquí en la capital? Bueno, definitivamente hay una desatención en la manera en que se está gobernando la Ciudad de México. Quiero ser muy responsable con mis palabras, pero también quiero ser muy claro. O sea, el jefe de gobierno está más dedicado a buscar la candidatura presidencial que en gobernar la Ciudad de México. Y eso, pues, no da buenos resultados cuando se gobierna. Cuando se gobierna, se tiene que uno dedicar a gobernar. Y cuando se dedica a uno a hacer acciones políticas, pues, se tiene que dedicar el tiempo completo en ello. Por eso también hay un jefe de gobierno que tiene que ir pensando hasta qué momento va a seguir siendo jefe de gobierno y en qué momento se va a convertir en precandidato. Porque no se pueden hacer las dos cosas. O sea, no se puede quedar bien con los ciudadanos y en una posibilidad de que él quiera contender por la presidencia de la República. Si quiere hacer eso, pues ya se le encargue a alguien más de la jefe de gobierno y que se dedique al 100% a su precampaña. Y si no está muy claro de que lo puede lograr, entonces se dedique a gobernar la ciudad. Diputado, ¿qué están haciendo? ¿Qué acciones están llevando a cabo por parte del grupo legislativo de Morena? ¿O qué acciones piensan llevar a cabo para, pues, digamos que moderar esta violencia aquí en la Ciudad de México? Bueno, desde el legislativo ¿cómo se puede hacer? Porque es una responsabilidad claramente del Poder Ejecutivo el brindar seguridad a los capitalinos. Nosotros sí, pues sí, estamos haciendo una revisión de varios factores que lo queremos tener bien clarito para presentarlo ante la opinión pública. Primero, el aumento que hacen los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Pública no va de la mano con los resultados. O sea, ha habido un incremento año con año de manera importante en el presupuesto de la Secretaría y no hemos tenido esa misma proporción en buenos resultados. Entonces, si no se están dando resultados, ¿por qué seguir manteniendo una estructura tan inmensa en la Secretaría de Seguridad Pública? Eso lo tenemos que revisar y eso lo vamos nosotros a poner en la mesa y lo vamos a discutir en perspectiva de la de la discusión del presupuesto de 2017 porque no podemos generar un presupuesto inercial donde la Secretaría de Seguridad Pública va creciendo proporcionalmente más que la gran mayoría de las otras secretarías y los resultados no son positivos. Entonces, tenemos que hacer una revisión clara y también tenemos que hacer una revisión de dónde están los elementos porque hay colonias a pesar de que hay 80 mil o sea, nada más voy a poner estos números así sin meternos a detalle hay 80 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y hay 2 mil 500 colonias en la ciudad estamos hablando de que así si lo dejamos tablarraja debería de haber unos 30 elementos por cada colonia y hay colonias que no tienen ni un solo elemento fijo en la colonia entonces si hay 80 mil elementos si hay 2 mil 500 colonias por lo menos debería haber 30 elementos por colonia y no está sucediendo entonces ¿dónde están los elementos? ¿cómo se están organizando? ¿cuáles son las estrategias? todo eso vamos a pedir que rinda cuentas el Secretario de Seguridad Pública desafortunadamente en la asamblea pues tenemos una situación muy adverta porque se junta el PRI se junta el PAN se junta el TRD y solapan a todos los funcionarios del gobierno de la ciudad pero bueno Morena va a seguir dando la batalla para que estos temas se ventinen para que estos temas se disfrutan en conmociones para que estos temas debemos a los funcionarios a que comparezcan en la asamblea y que nos expliquen que se está haciendo con las secretarías más importantes en la Ciudad de México y sin duda la Secretaría de la Pública es una de ellas pero nosotros estamos haciendo todo este análisis estamos recabando toda la información porque tampoco crean que por ser diputados nos entregan toda la información rápido no hay una gran lente para que nos dé la información el gobierno de la ciudad pero nosotros vamos a estar trabajando y cuando lo tengamos listo vamos a hacer un planteamiento serio y vamos a hacer un planteamiento perfectamente justificado de cómo debe trabajar la Secretaría de Seguridad pues diputado César Cravioto Romero agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada una vez más aquí en el punto crítico y en estos temas estos temas tajantes importantes que estamos viviendo los capitalinos y obviamente pedirle solicitarle a usted como coordinador de la bancada de Morena a que bueno pues efectivamente no quiten el dedo del renglón respecto a estos temas tan importantes que nos atañen a todos muchas gracias no sé si desea usted agregar algo más algo importante que se está pasando que nos parece también fundamental nuestra estrategia también es que cuando la seguridad pública falla es que están fallando los programas sociales cuando la gente no tiene los satisfactores para vivir de manera decodosa los tienen que utilizar métodos antisociales para 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 vivir pero también nos está hablando de que hay ya hay una crisis en el tema de la seguridad en la ciudad porque hay una crisis en el manejo de los de los programas sociales en la ciudad por ejemplo en los adultos mayores sigue habiendo un déficit de más de también adultos mayores que no tienen su tarjeta cuando ya tienen los 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 o programas como comedores que han ido reduciendo sus presupuestos y por lo tanto entregando menos comida entonces que estamos viendo que la mayoría de las delegaciones gobernadas por el PRD están utilizando los programas sociales con fines electorales y no con fines de pasar la pobreza en las demarcaciones por eso vemos con el proceso anterior del constituyente como entregaban inactos tarjetas etcétera con una impunidad absoluta pero no con una lógica de ayudar al que verdaderamente los necesita sino con una lógica de obtener votos y eso esa manera de gobernar o de mal gobernar o de utilizar el gobierno para fines clientelares también está haciendo agua y es el reflejo también del problema de la impunidad en la Ciudad de México pero también tenemos que revisar de la mano que eso está haciendo en el tema del desarrollo social en la Ciudad de México bien bien pues muchas gracias por este llamado que hace y por esta acotación respecto a que algo algo anda mal en la ciudad y bueno pues que tiene va relacionada con los programas sociales diputado César Carabioto Romero que tenga muy buena tarde y los micrófonos del punto crítico abiertos y a sus órdenes que tenga buena tarde muchas gracias un fuerte abrazo bueno pues es el coordinador de la bancada del grupo parlamentario de Morena en la asamblea legislativa a nuestros amigos que nos están viendo a través de la señal youtube que nos están viendo a través aquí del celular un saludo muy especial hasta España hasta España por allá están les mandamos un saludo muy especial nos dicen que lo que queda pues es andar como los como los aquellos que tienen dinero con guardaespaldas todo el tiempo precisamente para que pues no nos suceda nada en cualquier momento puede pues podemos ser víctimas de la violencia desgraciadamente bueno pues amigos radioescuchas vamos una pausa son las 5 de la tarde con 45 minutos aquí en la Ciudad de México en un momento regresamos con información útil para la toma de decisiones de este extraordinario miércoles mitad de semana sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones en estas vacaciones de verano